¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos y recibirlos en mi cocina, su cocina y esta vez les traigo una receta súper básica que en la mayoría de las casas, sobre todo las mexicanas, acostumbramos a comer, es una sopa de lentejas. Mi mamá cuando éramos niños nos hacía esta sopa de lentejas, pero no tenía una versión vegana, acostumbraba a ponerle salchicha, tocino, chorizo, además de otros ingredientes. Esta vez les voy a traer una versión de lentejas, de sopa de lentejas, que me recuerda a mi infancia, pero 100% vegana y saludable. Lo que vamos a hacer o los ingredientes que vamos a utilizar es cebolla, jitomate, zanahoria y plátano macho. El plátano macho, teniendo el gusto de cada persona, a mí me gusta entre más maduro mejor, pero pueden usarlo un plátano macho verde. Y obviamente vamos a requerir lentejas. Toda la lista de ingredientes y cantidades se las voy a poner en el link que viene abajo y pueden hacer las modificaciones que consideren pertinentes, de acuerdo a los gustos de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ya nuestra sopa está lista para disfrutar. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Está bien rica. El plátano macho suelta miel, de tal manera que queda el caldito salado y dulce al mismo tiempo. Espero que les guste mucho esta receta y los invito a seguir viendo más videos conmigo. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!